como nace un verdadero salvaje bestia de su huevo ahí lo tenemos siendo un salvaje bestia bebé y vamos a verlo crecer pero bueno gente madre mea bienvenidos a un nuevo vídeo de es por el vídeo es un nuevo vídeo de el ciclo de la vida de los dragones de cómo entrenar a tu dragón así que creo que todo el mundo deje un pedazo de like se suscriba muy importante que sólo el 20% de las personas que ven mis vídeos están suscritas es decir si tengo a lo mejor 10.000 20.000 visitas sólo 4.000 estáis suscritos pero bueno gente esto no puede ser así que creo que todo el mundo se suscriba porque pronto traeré muchos sorteitos de dragones así que preparados y obviamente también me quiero que dejéis un comentario del próximo dragón que queréis que cree en el ciclo de la vida así que hoy vamos a crear al salvaje bestia que sabéis que es un dragón que me encanta y yo creo que aquí a ver este planeta este planeta no me gusta mucho a ver este planeta para mira este me parece normal de acuerdo entonces sabéis que empezamos desde el estadio de la criatura y después vamos evolucionando hasta ser una criatura gigante vamos allá entonces elige tu dieta pero supongo que el salvaje bestia es carnívoro come pececitos así carnívoro a ver esto qué es esto no entiendo no entiendo qué es esto pero bueno vale venga seguimos muy bien todo vale que sea fácil difícil normal fácil está bien fácil está ok vale nombre a tu planeta de acuerdo pero vamos al otro llamamos memma o saber pues a esta le llamamos memma en español ahí está le damos que sí y vamos vaya madre mía se nota la fuerza del salvaje bestia ahí está pum lo hacemos de un huevecito ahí está y tenemos nuestro salvaje y bestia que obviamente todavía no es un salvaje y bestia todavía no es un salvaje y bestia de verdad porque tenemos que evolucionar así que vamos a ir comiendo y en cuanto podamos evolucionar ya sí seríamos un salvaje y bestia así que pillamos esto por aquí por esto por aquí también ahí está y vemos poquito a poquito siendo una célula a ser un huevo y de un huevo ser un salvaje y bestia así que mira vamos a pillar esto vamos así rápido pum 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 venga vale estos son partes que a nosotros encontrarlas nos da que son muy importantes esos pinchos porque sabéis que el salvaje está llenísimo de pinchos pero llenísimo llenísimo vale esto por aquí y vamos poquito a poquito vale ya podemos llamar a nuestra pareja para así evolucionar pero prefiero ser un poquito más grande y cuando sea un poquito más grande ya es cuando voy a evolucionar y evolucionar y evolución a ver ven aquí pero aquí que te mate ven aquí que te mate que soy un dragón alfa ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no te escapas 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 vale venga ahí está y ahora somos más grandes ojito madre mía ahora sí las corrientes de agua venga como como un poquito como un poquito ahí está según lo que estoy viendo es que si me como cuidado cuidado si me como a estos grandes en plan a esos de ahí no me dan nada simplemente tengo que comerme estas partes no 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 vale ya está ya está ya está ya está ya está ya está corre 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 vienen a por mí vienen a por mí me mataron güey vale vamos a pillar esto y vamos a ser más grandes aún por aquí también y vamos para allá a este no lo cargamos a este no lo cargamos ven aquí ven aquí que te mato ven aquí que te mato ven aquí oye cuidadito eh ostras veneno cuidado cuidado con el veneno cuidado con el veneno me reviento el veneno eh esto era mío esto era mío tremendo tremendo eh tremendo vale estamos llamando a nuestra pareja para que venga por nosotros porque nos vamos a hacer grandecitos y vamos a mutar ya al dragón que queremos que por cierto eh me gustaría ya te voy a reventar que lo sepas por tonto oh bueno no nos ha dado tiempo vale vamos para allá vamos a crear a nuestra salvaje bestia ya perfecto vale esto lo quitamos muy bien y sabemos que nuestro salvaje bestia está lleno pero llenito de estas cosas que son las pugas los cuernos creo que lo he hecho bastante bien porque le he puesto sus cuernos vale bueno su dentadura sus cuernos con lo que se defiende y también los ojos así enfadaditos y el cuerpo blanco vamos a darle el nombre a tu especie que es un salvaje bestia a ver ahí está lo voy a poner ahí salvaje bestia y vamos a dar ok a ver que no llego ahí está y vamos ahora con nuestro dragón mejorado salimos del huevecito vale y vamos ahora con nuestro dragón mejorado ojito me gusta eh me gusta vale y ahora vamos a por este vamos a por este vamos a por este ojito no lo hemos cargado casi o sea no podemos correr mucho pero a este casi 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 como que nos lo cargamos no vale vamos a ojito si si nos lo cargamos vale y este este si te pone tonto también vale nos estamos comiendo el veneno pero ten en cuenta que estamos comiendo también de esto así que perfectísimo ahora ostras 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 cuidado me enfrentaré a ti me enfrentaré a ti me enfrentaré a ti ahora verás ahora verás me enfrentaré a ti jajajaja vale ojito ya está donde vas donde vas tú donde vas tú que te reviento vale ojito ahí hay más cosas hay más cosas vale yo creo que vamos a seguir la corriente seguimos la corriente y a ver que ocurre no vale a ver a ver por delante nadie me puede pegar eso es lo bueno nadie me puede pegar por delante es más me los cargo me los cargo me lo cargo me lo cargo me lo cargo ven aquí ven aquí ven aquí que haces que haces tú que haces tú que haces tú venga para afuera los sifones esos los sifones esos que dices vamos a poner los sifones esos toma toma los conseguimos sí señor sí señor lo hemos conseguido vale uy a ver este no me lo puedo comer no me lo puedo comer ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas a pegarme a mí? ven aquí jajajaja muerto vamos como todo esto venga hazte mayor hazte mayor no me quites la comida nos lo hemos cargado tú ahí está muerto vamos a por el siguiente mira por aquí me he mostrado un nuevo selva jibestia es amigo nuestro obviamente o sea es súper súper nuestro amigo necesitamos uno más uno más de carne y ya mira ahí tenemos carne ahí tenemos carne tenemos carne ya podemos evolucionar a ver ahí está vale evolucionamos llamamos a alguien llamamos a algún amigo ahí está vamos 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 a evolucionar nuestro selva jibestia vamos a ponerle más cosas ¿qué le vamos a poner? esto ahora yo creo que se parece bastante más mirad mirad la parte de atrás de la cola y ahora va súper súper rápido o sea ahora vamos hiper mega rápido eso sí eso sí aunque vayamos hiper rápido nos comen igualmente nos comen vale vamos rápido vamos rápido importante y rápido vale ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no podrás conmigo no podrás conmigo uy pues sí pueden conmigo venga venga pero no me quites a mí la comida que soy yo el que tiene que evolucionar mirad hemos evolucionado con nuestro salvaje y bestia ahora sí que sí somos un buen dragón vamos a ir ahora a la segunda fase de nuestro ciclo de la vida mirad 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 donde mire me mira él genial vamos por allá aquí vemos como hemos ido avanzando y como hemos ido creciendo nuestro dragón así que le damos aquí y vamos a crecer ahora de verdad un buen dragón ahora lo que tenemos que hacer es crearlo aquí vale o sea quitarle todo esto y crearlo de una forma más bonita así que voy a crearlo y ahora os lo enseño pues parece que ya lo he terminado y como veis me ha quedado perfecto o sea lo vamos a ver aquí para que lo veáis más detenidamente sin los colores mirad que pasada es exactamente igual que el salvaje y bestia pero obviamente es un bebé así que vamos a darle aquí ok que queremos ver crecer a nuestro amigo y vamos a verlo hacia arriba madre mía que pasada me encanta de verdad me encanta o sea super bonito aquí lo vemos salir de su escondrijo mira 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 cómo sale mira cómo sale ojito le dice a sus amigos oye oye venid venid para acá venid para acá y mirad cómo sale ahí del mar para bueno iba a decir para luchar pero no va hacia su nido de dragón mirad cuántas cositas ojo bienvenido a la tierra ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nido vale aquí está perfecto y como veis aquí está nuestro salvaje y bestia muy muy guay la verdad muy 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 guay oye déjame por favor que voy a pillar estas cositas tan chulas que son las partes a ver vamos a ir ahí a pillarlas ahí está son partes lo que nos van a servir para ser mejores que otras especies vale así vamos a pillar mira ahí tenemos otra más vamos a pillarla yo creo que esto ya lo sabéis que es básicamente ir pillando partes y ahora lo que tenemos que hacer es de forma agresiva vale cargarnos a todos a todos estos bichos arracos así que vamos a darle y vamos a ir a dispararle hielo disparo de hielo disparo de hielo vale y ahora le damos ahí pim pam pim pam pim pam vale a este este que se nos va ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ya verás ya verás ya verás carga potente venga vamos vamos venga 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 ven aquí ven aquí chaval que te crees tú que te crees tú que te crees tú que te crees tú que soy un dragón alfa no puedes enfrentarte a mí es más ahora te voy a comer por huevo cómetelo cómetelo por huevo ahí está ahí lo mejor es que nos podemos comer esto también creo que esto también nos lo podemos comer ¿no? sí eso también nos lo podemos comer porque somos también un poquito herbívoros ¿vale? vamos ahí pum 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 así me gusta pégale 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 revéntale madre mía madre mía perfecto y ahora este nido es nuestro así me gusta vamos a ir ojo más partes vamos a recoger más partes vamos a recoger más partes y ahora una vez hecho esto vamos a ir a evolucionar otra vez para que veáis el proceso de evolución uh por aquí no hay más cosas oye ¿eso qué es? que hace un huevo ahí volando somos dragones pero no dragones voladores somos dragones ahí madre mía estamos volando vale ¿dónde vas? ven aquí ven aquí voy a cargar voy a ir hacia atrás cargo mi súper 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 ataque y ataco ahí está mátalo 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 así me gusta así sí así sí venga vamos dale a por el próximo a por el próximo ahí está venga 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 vale ahora me voy a por este pequeñito también vale ahí está ahora vamos a por este le ponemos un poquito de veneno un poquito de veneno atacamos a este vale ahora atacamos a este joder uy 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 12 de vida 12 de vida 12000 de vida 12 de vida 12 de vida 1 de vida come 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 que me voy come come que me voy come come que me voy por dios vale ya ya nos está subiendo aquí la vida vale perfecto vida subida ahora sí que ahora sí que sí siguiente vamos a por el siguiente huevo de dragón O sea, huevo de dragón no, perdón, nido de dragón Estoy viendo ahí uno, a ver, ¿dónde? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Ahí, vamos ahí, vamos ahí ¿Podemos sprintar? No, pero podemos saltar Esto es importante La saltadura es importante Venga, vamos, tira, 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 tira Venga, a por el nido de dragón A ver qué encontramos en ese nido Que también lo vamos a reventar Las cosas como son, gente, no os voy a mentir Vamos, 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 vamos A ver ¡Eh! Partes, 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 lo más importante Del mundo, las partes de aquí ¿Vale? Llegamos aquí Y yo, lo siento mucho, gente, yo os quiero mucho Pero vais a mega morir Las cosas como son, vamos Ahí está Venga, venga, venga Venga, 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 venga ¡Ujito! Así me gusta ¿Vale? Le damos ahí, le damos ahí A ver, ¿se está escapando? ¿En serio? Pero si te estoy disparando No te escapes No te escapes Ven aquí Ven aquí ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Ahora no tienes el más remedio Hay que luchar conmigo ¿Vale? ¡Ojito! Ahí está Nos hacemos más fuerte Vale, al hacernos más fuerte Tenemos que ir rápido a casa Rápido a casa Vamos rápido a casa Vamos rápido a casa Vamos a evolucionar La última evolución para... ¡Uy! 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 Las partes Espérate, espérate, espérate O sea, estoy viendo esto Y no lo había visto O sea, de 10 ¡Uy! ¡Una boca nueva! Genial Estoy viendo esto Y no me está gustando No pillarlo O sea... Y tenemos todo eso Vale, venga, venga Vamos, vamos, vamos Por aquí, vamos, por aquí Me gustaría... A ver, ¿dónde estamos? ¡Uy! ¡Tenemos tiempo! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! Tenemos cositas Tenemos nuevas cositas Para evolucionar A nuestro querido salvaje bestia Vale Vamos para allá Seguimos Y lo bueno es que ahora Podemos integrar O sea, ahora podemos ser Dos salvaje bestias Eso es muy importante Ser dos salvaje bestias ¿Vale? Vamos a hacer llamada De cariño Ahí está Y nos apareamos Pero... Con cuidado, ¿eh? Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito Ojito, creador de criaturas Vale ¡Eh! Esto fuera Esto fuera Tenemos Estas Pedazo De Patas A ver Ahí está ¿Vale? Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Y así ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! Vale Y creo que podemos hacerlo Más grande, ¿puede ser? Vale No mucho, no mucho O sea, así un poquito Simplemente Más grande ¿Vale? Y le vamos a ir quitando cositas Ahora veréis Llevo ya un ratito Toqueteando El dragón Yo creo que He llegado al punto cúspide De nuestro querido Salvaje bestia Mirad Le hemos añadido muchas cositas nuevas Le hemos añadido garras Le hemos añadido una nueva Cornamenta Muy guay Y una nueva corona De espinas Que creo que incluso Molaría Eh... Molaría copiarlo Pero no me deja más No me deja copiar más Tengo ya muchísimas partes Tengo demasiadas Una cosa Si quito esto ¿Me dejaría copiarlas? Tampoco Vale, pues la vamos a dejar así Vale El tema de la pintura Es que no sé cómo hacerlo En plan Lo más parecido Porque Tiene cositas Tiene partes negras El salvaje bestia Luego por debajo Es blanquito Yo creo que así está bastante bien Así que vamos a verlo Nacer Nuevamente Del huevo Vamos a ver Aquí En vivo Y en directo Cómo nace Un verdadero salvaje bestia De su huevo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Siendo un salvaje bestia Bebé Y vamos a verlo Crecer Madre mía Vale Aquí está Y podemos volar Sabemos que podemos volar Poquito Pero podemos volar Puede ser importante Vamos a volar Poquito Pero... Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa tan rara? Ahora la vemos Vamos a pillar esto Uy, eso es una cosa muy rara A ver, ¿qué es esto? ¿Hola? ¿Será algún árbol raro? Oh, una parte Una parte Vamos a pillarla Vale Podemos volar Y vamos a probar Nuestra nueva potencia Somos ahora muy potentes Uy Somos ahora muy, muy, muy potentes Tenemos nuevos ojos Los voy a cambiar Los voy a cambiar en un momentito Los cambio en un momentito Pero los cambio Vale, vale Vale Ahí está Vamos a parearnos en un momentito Y cambio los ojos Porque estos son ojos 100% de salvaje bestia Ahí los estáis viendo Esos pedazos de ojos Vamos a darles que sí Y vamos a verlo A ver, venga, venga, venga Vamos Es que ahora sí Esos ojos sí valen Esos ojos sí que son de salvaje bestia De verdad Me gustaría mucho Alguna vez Continuar con esto Pero como serie Del canal Y ya está En plan Como empezamos desde aquí Y es una serie completa ¿Sabes? No tiene que ser de ningún dragón en general Simplemente Una serie normal de Spore Estaría guay, estaría guay Vale Pues ya tengo nuestro salvaje bestia Así que vamos a ir a algún nido A probar la potencia Que tiene Nuestro querido dragón A ver qué tal ¿Qué es un alfa? No tenemos que perder En ningún momento O sea Fijaos Mira, mira Mira qué chulo Mira qué chulo Vale Uy A ver Estos Qué vida Ostras Estos no Estos tienen Tienen un poco Son un poco Mucho músculo Mucho músculo No me gusta No me gusta Vale Vamos a ir por aquí Yo creo que algo habrá por aquí Hombre Estos son unos cacas Estos son unos cacas Ven aquí Ven aquí Estos sois unos cacas Venga, 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 venga Venga Pum, 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 pum O sea, miras Tengo Tengo Mordisco nivel 2 O sea Pum, pum Pum, pum Para afuera Para afuera O sea, es que Contra mí Contra mí No vais a ganar No vais a ganar contra mí A ver Vamos a comer un poquito Ahí está Perfecto Vale Uh, partes, 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 partes Muy importante Uy, aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Uh, olfateo Eso es una nariz Hombre, veis que eso es una nariz Claro Vale Me gustaría probar A ver si soy capaz de matar Alguno de estos ¿Vale? Hombre, este es de 25 Vamos a ver si podemos matarlo Yo soy de 17 Yo creo que si lo hago bien No, claro Si me ayudan No, claro Si le ayudan, no Si le ayudan, no Si le ayudan, no ¡Fuera, fuera! Ya os dije yo Que el salvaje bestia Era el mejor ¡Yuhuu!